No más Alegría Oh Jesús, ayúdame Bien, la puedes coger Oh hombre No más La vasija de maná Ya no La vara de Aarón No más A romperlo A romperlo Rompelo Oh Dios mío, rompelo No está rota Cuando corté esa primera cosa, estuve atacando al dragón Oh, jajajajajajaja Gracias.